Mis amigos, estamos aquí en Ciudad Neza, nos encontramos para platicar con un gran personaje del medio sucedero y en esta ocasión, pues sé que muchos de ustedes me ven, sé que están en su casita descansando, muchos están en cuarentena, pero por eso están las camas de Richard TV para llevarles entretenimiento a todos ustedes y en esta ocasión nos venimos a conocer, a platicar con un gran sonido, una gran leyenda aquí de Ciudad Neza, una persona muy querida del medio sucedero y en esta ocasión vamos a visitar su casa, vamos a ver qué hace el día a día, vamos a platicar un poco, así es que acompáñenme y disfruten de esas sesiones que tiene Richard TV para todos ustedes, así es que vamos a platicar con esta gran persona. ¡Vamos público! Nos encontramos aquí en las calles de Ciudad Neza, ahorita ya nos mandaron ya la ubicación y ahorita pues Richard TV ya está listo para platicar con este gran personaje que ustedes ahorita lo van a ver, pues al parecer ya esta es la dirección, vénganse mis amigos y como lo observan pues nos mandaron por aquí la ubicación, vamos a marcarle y pues vamos a escuchar a este personaje para que ustedes escuchen mis amigos, vamos a ver que está aquí ya listos, listos para platicar con nosotros, vamos a darle al altavoz, vénganse por acá mis amigos y ahorita vamos a... Bueno, bueno, ¿qué tal mi Mayín? Habla Richard TV, saludos mi amigo, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí andamos, ¿cómo estás? Pues mi amigo, ya venimos a visitar de Tucres y pues mira en esta ocasión pues Richard TV se vende con todo su público y no sé si aquí donde tú estás hay un altar de una virgen y pues está todo aquí, ¿sí es aquí mi Mayín? Sí, 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 tengo un chonjudito de Asadero y la virgencita acá fuera de la casa. Ah, ok mi amigo, bueno, entonces déjame tocarte y ahorita para que me abastas, amigo, dale, gracias mi Mayín, gracias. Va, va, gracias, vale. Pues ya lo vieron mis amigos, pues como siempre Richard TV pues llevándoles algo diferente y en esta ocasión pues aquí estamos, vamos a tocarle. Aquí nos dijo que estaba, esperemos aquí y nos conteste. ¿Qué tal mi Mayín, cómo estás? Saludos, pues mira Richard TV se vende con todo su público pues para saludarte. No, pues qué sorpresa, qué sorpresa, pues aquí estamos en tu casa un ratito descansando, porque ya ves que está duro esto, pero qué bueno que estás aquí Richard, pásate, ahora sí que están en su casa. Pues vénganse público, pues vean ahorita, aquí está mi buen amigo Mayín y pues mi Mayín, pues de verdad mucho gusto. Ah, mira, ahí estás con el buen Tenos, mi Tenos, ¿qué haciendo mi Tenos? Pues aquí Richard TV. ¿Qué tal? Buenas noches a tu público. Pues aquí saludando a Mayín, ya sabes, estamos ahí planeando varias cosas y qué bueno que nos visitas. ¿Qué onda, cómo está, todo bien Nesa? Pues todo bien, veníamos aquí en las calles de Ciudad Nesa, veníamos recorriendo y pues vemos mucha actividad de Ciudad Nesa, vemos a los comerciantes pues de un lado para otro, vemos mucha actividad mi Mayín. Sí, no podemos quedarnos parados, yo estoy ahorita descansando porque me cancelaron mi evento de hoy, pero no sé si vienes de acá, donde está la casa de Don Mario, mi papá, ahí están trabajando los chalanes, y otra que no fueron a tocar, ya les pusieron a checar el equipo y aquí nosotros estamos haciendo unos proyectos que me gustaría platicar. Teotras pasamos a la oficina para que estemos más cómodos, ¿cómo ves? Me parece muy bien, pues ahí está público, ahorita vamos a pasar a la oficina porque pues queremos saber qué hace el día a día el Mayín, cómo vive, qué está haciendo, porque no todo es música el Mayín y no todo el tiempo es estar tras el micrófono y mandando saludos. Ah no, obviamente, obviamente aquí estamos en familia, un poquito relajados porque pues es fin de semana y está uno como león enjaulado, porque a estas horas era para que ya estuviéramos cargando para irnos a tocar, pero vamos para adentro, ahorita platicamos sobre la marcha. Vamos público. Pues ahí estamos mi Mayín, estamos llegando, llegando. Es la entrada a tu pobre casa, aquí estamos pues relajados, ahorita mi familia salió un poquito, pero aquí está, si quieres una vez, ahorita que estamos aquí cerquita de la cocina. Sí, síganos aquí, mira aquí llegamos con todos mis chavos que trabajan conmigo, eso es lo que traigo de mi cabina, eso es lo que traigo de mi cabina, el quemador, los dios para grabar y aquí es donde llegamos a la base de la cabina, porque aquí es donde yo descanso, es la casa con mi esposa y mis hijos, aquí de repente me pongo a cocinar, les hago esos hot cakes, mis chavos, mira estos son quemadores también que tengo ahí, ya sabes que los sonideros en donde quiera puede, este, mete cosas, ¿no? Ahí tengo un adeno que ya tiene como dos, tres años ahí que no le he podido bajar y así andamos mis calendarios de año con año, del 2018, del 2017, y gracias también ahí, los pequeños recuerdos que me quedan de estos calendarios porque todo se me va bien rápido y sí me gusta mucho estar aquí porque mira de repente, pues yo soy de los que me gusta cocinar. Sí, de verdad cocina a mí, imagínate. Me voy a aventar un gol, ese lo compré, lo vi en CB directo y dije, no, ¿a poco sí? Y sí, en serio que sí, yo lo ocupo, luego me hago un hot cakes aquí, el típico huevito, el bistec y sí, me sorprendí, yo me quería quitar la duda, dije, ¿será? Y sí, es cierto, ya esa mi esposa dice, oye, sí, es cierto. ¿Con qué lo probaste? ¿Leche? Con un bistec, no, con un bistec sin aceite, así solito, así solito lo metes y ya nada más le echas lo que te gusta, la pimienta, la sal, lo que tú quieras, pero sin aceite, ya lo tapé y no, hombre, me quedó bien rico la sal, la esencia, la esencia sin aceite fue lo que me gustó y no se pegó nada. El tiempo que pasas, me imagino aquí en la cocina, porque me imagino, como dices tú, te gusta cocinar, ¿cuánto tiempo te pasas al día o cuánto tiempo le dedicas a ver si está en la cocina? Por las pocas veces que estoy aquí, pues no te voy a exagerar, me aviento una media hora, 40 minutos, soy el típico papá que ya tu esposa tiene la comida y ya la calientas, les calientas la tortilla, le sirves, cuando ya tengo así un poquito más de tiempo, pues ya estoy con mi hija aquí que haciendo hockey, si ella me está ayudando, pues trata de disfrutar, ¿no? Porque, pues, ¿qué te gusta? Dos, tres días a la semana estoy aquí, así al 100% y eso entre comillas, ¿no? Pero esos tres días que estoy aquí, pues trato de estar al 100 con ellos, pues ya mi hijo mayor tiene 17, el otro tiene 15, ya tienen la escuela, ya va muy bien y mi hija tiene 8, entonces se me fue bien rápido la vida, cuando menos pensé, ya están de mi tamaño mis chavos y pues trato de disfrutar lo más que puedo porque ya cuando menos pienses ya me van a ser abuelo. Algo también, imagín, y a mí me pasa, mis amigos, se los confieso, cuando vengo de trabajar a medianoche, son las 3, 4 de la mañana, vengo con un hambre tremenda y vienes y lo primero que haces es el refrigerador, a ver los trastes, ¿te pasa lo mismo? Sí, siempre, siempre, luego sí, cuando vamos viniendo de acá, de Toluca, tenemos ya lugares donde llegamos a cenar, 4, 5 de la mañana, hoy nos topamos a dos, tres sonideros, ahí comiendo, a la changa, nos topamos mucho en los caldos de ahí de gallina, ahí Zaragoza, los de guisado al fascinación, los hemos topado, pero de repente ya viene uno muy cansado que lo quiere llegar a la casa, ya llegando a casa, te digo, ya vemos que hay guisado, lo caliento, les doy de comer a los chavos que vienen conmigo, a los que me acompañan, ya cenamos un cafecito y a las 6, 7 ya están yendo a su casa y yo me estoy yendo acá arriba a dormir un ratito, pero sí, sí me gusta estar aquí en cocina, de verdad, es algo de lo que muy poca gente sabe, pero los disfruto, me gusta mucho el sazón. ¿Alguna receta en especial? Yo para el mole soy bueno, para los chilaquiles. No, de hecho yo soy, como te diría, comidas rápidas, a mí me gusta mucho el guacamole, yo hago mucho el guacamole, pero le echo mucho, ahora sí que lo que es el aguacate, porque hay mucha gente que le echa bien poquito y nada más quiere picarte, yo le echo mucho, se ve bien espeso el aguacate, ahí tengo hasta mi, ¿cómo se llama? Bueno, esa piedrota, la piedrota que le eches. ¿Cómo le dicen? El molcajete, sí, yo compro el molcajete, ahí tengo mi molcajete y pico el guacamole, le echo aguacates y aguacates, no hombre, a mi hijo le encantan mis hijos y es lo que más me gusta, ya lo demás es ya lo típico, no me meto a la cocina, a cocinar al 100% simplemente lo fácil, el bistecito, el huevito revuelto, el mexicano, lo rápido, no te voy a decir que soy un chef, no, lo más lo rápido es lo básico, para entretener la tripa un rato. Y dime, mi valiente, te ha tocado, la verdad, dime, sé honesto, te ha tocado ir por el mandado al mercado, por tejitomate, verduras, ¿te ha tocado? Voy cada ocho días con mi esposa, voy cada ocho días con mi esposa aquí a la colonia Pantilán, al Tianguis, donde pues ahí nací, ahí viví muchos años en ese barrio, entonces al pisar mi barrio, pues toda la banda me saluda, se acuerda de mí, me ve, me saluda, ya me conoce el de la fruta, son de San Martín, te esmelucan, y ¿cuándo vas mañana a tocar por acá? Vas a las de las quesadillas de Masa Verde y también son de ese lado de Puebla y ¿cuánto cobras por acá? Y ahí estoy comiendo y platicando, es bien padre, luego yo creo que ya me ven y hasta ponen compactos del Siboné para escuchar que está tocando el Mayín y dicen, además lo vieron porque ya me vieron, ¿no? Pero ya están vendiendo otro sonido. Sí, hay unos que se llaman los Sibocaldos, venden este birria, estos chavos son de Santa Cruz, Moyo Hualco y como ven que pasó, ya se le pusieron en la lona Sibocaldos y ya pasas a comer Mayín, o sea, como saben que cada martes voy ahí, pues ya hasta me identifican, ya saben que más o menos qué horario y sí, no, yo disfruto de eso, te digo que yo, todo lo que es este, estar con familia, lo poco tiempo que tengo, me gusta estar con ellos y eso es una parte muy bonita. Fíjense públicos, si ustedes quieren ver la parte donde Richard TV va con Mayín al mercado a visitar los Sibocaldos, pues ya saben, dejen sus comentarios debajo y pues, ¿por qué no Mayín? Para que el público también conozca esa parte y conozcan los Sibocaldos. Claro, no hay toda la banda, toda la banda de la pandilla en la sublica, los famosos Sibocaldos, ahí las birrias, la banda de Santa Cruz, Iztapalapa, Santa Cruz, Moyo Hualco, saludos, ellos tendremos un gol a la que se rayen, se mochan. ¿Qué te parece? Ya vieron ustedes donde se prepara el alimento, donde mi buen amigo Mayín dedica ciertas horas a llenar parte del estómago para que tenga energías y pues estamos aquí en la mesa, mi Mayín, el lugar muy familiar donde me imagino que cada fecha festiva se reúne con la familia. Aquí donde todos platicamos, tratamos de convivir, ahorita que está de moda el celular y aquí la regla es cero celular, aquí vamos a comer, a platicar cómo te fue a la escuela, planear cosas, familiares, porque luego sí, tanto trabajo como que te desobligas un poco, no es que te desobligues sino que el tiempo te consume, ya cuando menos piensas pues ya tienes que ir a tocar, entonces lo poco mucho que estamos aquí, lo disfruto mucho, yo le digo a mi esposa, son los momentos más ricos de la vida porque trabaja uno tanto, tanto, que cuando ves a tu familia reunida, los disfruto mucho y luego mira, de este lado es donde me pongo a ver mis series, que ya nada más sigo la corriente de mis hijos porque son los que ven y ya me voy enfocando, me voy enfocando y algunos reconocimientos que allá en la oficina de Don Mario porque hay dos oficinas, la de Don Mario y de Simón allá en la casa de mi papá y aquí en mi casa es pocos detallitos, si quieren pasar para que vean este bonito regalo que me regalaron allá en Chicago, son unos tambores, son unos tambores que nadie los ha visto, ve el logotipo como está muy bien hecho, muy bien hecho el logotipo, me sorprendió, la verdad, te estoy sincero, se lo llevaron a mi papá, está un poquito polviado porque no le he bajado, son originales, son tambores originales, mira, se oye el bongo, no lo puedo pegar muy fuerte y esa persona es de Chicago pero se lo dio a mi papá, yo no estaba aquí, yo me había ido a tocar y me habló mi papá, me dice, ¿qué crees que tejieron unos tambores? unos tambores y mira, qué detalle tan bonito, ¿no? entonces este, este es uno, este también me gustó mucho el detalle y si te puedes hacer más para acá, es un reloj, vean el reloj público, es un reloj, es mi imagen, si te das cuenta, mi rostro, este, fue un aniversario, ese me lo regaló mi compadre, el comandante Aguirre de allá de, de la zona norte, me hizo ese detalle y me gustó mucho porque es un disco pasta, ¿te das cuenta? está bonito, está bonito, es un disco pasta, mi rostro, entonces digo, qué detalle, ¿no? muy original, ¿no? nunca me habían ganado algo así, está muy frágil, por eso no lo bajo porque luego como que siente que se rompe. Tu sombrero colombiano, lo vemos atrás, este sombrero me lo regaló Canon, Canon de Colombia, este, tuvimos el gusto de hacer muchos éxitos con él y cuando él se fue a Colombia, me dijo, parcero, te tengo un regalo, yo ya tenía muchos colombianos pero no tenía este modelo, ahorita ya, ya salió, ya varios la tienen, ¿no? pero, ese me lo regaló Canon cuando se fue de México para, para Cali y este, fue un modelo muy bonito, no lo había visto, apenas vi unos dos pero, ya estoy hablando de hace cuatro, cinco años, de repente me los llevo porque ya me estoy quedando pelón, me tapa el frío la cabeza, ¿no? Entonces, este, son detallitos, por ejemplo, estos, este, mi hermano, mi hermano, descanse, mi hermano, siempre lo tengo, la clave, este hermano, sí, esta tacita que, de mis hijos cuando estaban más pequeños, este, ahorita, a ver si ahorita los que saluda la banda pero, ahorita que regresen, mira, este, esta tacita me, me gusta mucho porque estaban más chavitos, este tiene como unas, ocho, ocho, nueve años que, que lo, lo hicieron y este, este también, este, me agarran, este, escuchando música antes de tocar, que muy poco lo hago, ese fue un aniversario porque casi voy preparado pero ese día no estaba yo preparado en la música entonces me puse a escuchar y que me toman, sí, y no me había dado cuenta hasta que la vi, dije, ahora, la vi en internet, la vi en internet y uno de mis hijos la bajó y la hizo en taza entonces sí me, me gustó porque me veo muy concentrado yo y en mi profesional, y en mi profesional, casi no hago esto en vivo porque, te digo, ya voy yo, este, preparado con la, con la música entonces ese día sí estaba yo escuchando algo que iba a tocar, ¿no? Este, tengo unos reconocimientos que están de este lado, este, del periódico gráfico que cada año voy con ellos, este fue 2008, ese fue 2008, allá está el, el 2015, es también un detalle, se lo gusta sacar, mire, está muy, está muy bonito, ese, es como una, invitación, y es un DJ, mira, es un DJ, con sus bocinas acá atrás, eso me lo regalaron en un cumpleaños, sí, y, y atrás de, ahora sí que atrás dice, Majin, su logotipo, este, del Majin, y es un DJ, es un DJ, sí, ¿verdad? cuando tenía más chinos, cuando tenía más chinos, esos son de mis hijos, sí, 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 ese es un regalo del club del montón, este, mi amiga Venus de ahí, que de, de gran salón, cada ocho días va a bailar conmigo, me regaló ese abanico, ese no tiene mucho que me lo, me lo regalaron, el fruco, me lo regaló este, mi amigo Alejandro, del grupo La Chomba, me regaló ese, ese fruco, allá creo que está el otro del gráfico, abajo del, del plato, ese es otro del gráfico, no, ese quita, exactamente, ese creo que es el actual, no me acuerdo si, fueron tres años que voy con ellos, entonces otro, del gráfico, ese es de Acapulco, y este que me, me acaba de regalar mi, Mayhao, lo has de conocer, este, 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 agarra la, ahora sí que agarra la cabeza del, del tráiler, ¿no? porque se enzapa, para lo del aniversario que se viene, ese apenas me lo regaló este, Mayhao, Mayhao, hace 15 días, y como él me hace mis logotipos, en el tráiler está la marca de Vao, y mira, le puso igual también ahí atrás este, ese logotipo de él, ¿no? Le mandamos un saludo a Alfredo Vao, Alfredo Vao, mi ahijado, que siempre está ahí pendiente, hizo un buen detalle, ¿no? entonces este, son cositas, por ejemplo esos, si te das cuenta, ese, bájalos, ese es, es hecho en un reclusorio que fui a tocar, este, son botes de mayonesa, date cuenta que está la tapadera, y son de mayonesa, entonces su, su imaginación, su, su idea que tienen, hicieron esos bongos, uno de Cuba y uno de Puerto Rico, y me lo regalaron, pero son hechos de allá de, del reclusorio norte, ese día fue en el norte, entonces, pues su cultura de esos chavos, ¿no? que buscan muchas, muchas, muchas ideas, es también nuestro sombrero colombiano, es, ese es el mayín, si quieres sacarlo, para que se vea mejor, para que no, ahora sí que, como que le sumes, no sé si es de este lado o este, para que, a ver si quieres pasar, ahí está, vamos, esa es otra tacita, simonera también, me gusta mucho el té, antes era bien cafetero, pero como ya, esa taza está muy padre, también este, me gusta mucho esa tacita, amigos, está un poco, medio complicado, está muy cabezón el mayín aquí, si, si quieres lo saco, porque yo lo metí, a ver, a ver, que nos enseñe, y nos, platique un poco de la historia del, este fue exactamente, hace un año, no que te crees que sí, lo metimos muy fuerte, pero yo creo que se ve mejor, si lo tratas de enfocar, así ya no se, ya no se, ya, así, así, así ya no refleja el espejo, a esta era, platícanos un poco la historia de ese, una amiga, de, de Club del Montón, también este, de, mi amiga Judit, me regaló este, este, pues toda, toda mi fisionomía, es mi caricatura, es mi caricatura, y este, le mando un saludo a Club del Montón, a la Guardia Independiente, a mi amigo el chino, y, pues ese es lo que más me ha gustado también, por eso lo tengo así como que, aquí en las exclusivas, porque, son detalles muy padres, este fue del sonido retro, del año pasado, este año no pude asistir, sí, bueno, sí llegué, pero ya, ya se iba a terminar, pero ese fue del año pasado, entonces ahí, me falta el de este año, has de tener infinidad de recopilidades, sí, sí, gracias a Dios, sí, tenemos muchos, aquí es este, qué te puedo decir, que esto es lo último, de los, dos años para acá, de los detallitos, pequeños, para mí lo digo pequeños, porque, son como muy frágiles, para dejarlos en la oficina grande, como que se me hace, una, una perdición ahí, porque casi, en vez de agarrarla como oficina, la agarran como de taller, entonces le digo, cómo van a estar estos detalles allá, a lo mejor me los hago para acá, tengo un masillaceta grandote, que me hicieron también, y ese se está allá con mi jefe, entonces, este, ahí se quedó pendiente eso, pero esa es, mi intimidad, esa es, parte de la sala, donde descanso, donde me relajo, y es un detallito, es que, es que siempre se queda, ¿no? por ejemplo, ese también fue, esa foto está allá atrás, también fue un regalo, de un reclusorio, ¿la de la Virgen? ajá, donde está la Virgen de la Merced, mi hermano Jesús, en paz descanse, siempre lo tengo aquí, este, apresente, mucha gente, me ha regalado cosas de reclusorio, por ejemplo, estos de mis hijos, también son hechos allá, estos son hechos allá, estos son detallitos, que se quedan aquí, porque son parte de mi historia, ¿no? entonces cada, como todo el mundo sabe, los detalles, cada cosa tiene una historia, ¿no? entonces, es algo bonito para mí. Esta, mi Mayín, que volteé la cámara, y nos observe, pues, te ves joven, te ves elegante, carajo, platícanos un poco de la historia, mi Mayín, porque por poco, sabemos, claro, si, mira, mi esposa, Pati, gracias a Dios, ya voy a cumplir 18 años de casado, este, fue algo así como que, inesperado, ¿no? yo le decía a mi esposa cuando era mi novia, si no me caso ahorita, ya no me voy a casar, ¿eh? vamos a echarle ganas, porque el que piensa mucho, actúa muy, muy lento, entonces, este, así como va, y mira, gracias a Dios, ya, ya llevo 18 años, en mayo los cumplo, entre, como todos los matrimonios, ¿no? entre altas y bajas, pero aquí estoy, aquí estoy, y esto es lo que yo le digo, mira, yo digo que habernos casado por la iglesia, y tener la bendición del Todopoderoso, nos ha ayudado a sobresalir, porque tener una esposa, que esté contigo toda la vida, y en ese movimiento sonidero, es muy difícil, es muy difícil, yo he visto compañeros que, pues no han durado, ya la mayoría tiene su segunda, su tercera esposa, ¿no? entonces, yo, quiero llegar con ella, a Sazar, viejito, yo tengo un gran ejemplo, que es el de mi papi, mi padre, el señor Don Mario, que igual, igual como yo he hecho ahorita, yo aprendí de él, ¿no? él va a cumplir casi 45 años de casado, y con mi mamá nada más, bueno, es lo que yo sé, pero ese es un ejemplo a seguir, ¿no? que entre altas y bajas, ahí están, ahí están, ahí están, entonces yo, siempre me, me trato de ser igual como él, y ahí voy, ahí voy, ahí para 18 años, yo digo, pues ya le llevamos, porque ser esposa de un sonidero, es muy difícil, hay muchas cosas que se malinterpretan, ¿no? con la gente, entonces, gracias a Dios, y le agradezco mucho a mi esposa, porque me ha aguantado, me ha aguantado, y ha sabido sobrellevar a mi familia, entonces, aquí la tengo orgullosamente, mira, digo, que es la imagen principal de mi hogar, ¿no? que es la raíz, y alrededor de todo, pues lo que va cosechando esto. Vean público, hasta donde se viene Richard TV, de verdad, mi Mayín, te doy muchas gracias por invitarnos, a mí y a todo el público que nos observa, igual para tres otros reconocimientos. Este también está bonito, también me gustó mucho, la transmisión que fui a hacer, a esa radio, la gozadera, y son de los que te digo que son muy padres, me gustan mucho estos detallitos, que no los puedo dejar a los de ahí, a los del montón, porque como que lucen más aquí en la casa, ¿no? Pero ahorita que me estabas agradeciendo, lo vi, bueno, se te interrumpió un poquito. No, no pasa nada, Mayín, pues ahora sí que todo el público nos observa, también una gran sorpresa, ahorita vamos a subir, si nos permites también conocer un poco la parte de ahí arriba, una información importante, una app, una aplicación de DJ Mayín, que nos va a platicar a detalle, que es verdad Mayín, dicen por ahí que ya se está cocinando, que ya está al 100% una aplicación, que la gente va a poder ver. Exactamente, ahorita que entraron, vieron que estaba aquí mi amigo Tenosh, gran amigo de hace muchos años, desde que yo creo estábamos chavos los dos, no que estemos rucos, pero estamos más jovencitos, traíamos esas inquietudes, que hoy en día, pues ya se están dando realidad, tantas cosas que platicamos, y por eso estábamos ahorita ahí platicando, pero vamos para arriba, para que también tenga mi amigo Tenosh, va aquí con nosotros. Vente mi Tenosh, que ya este, vente mi Tenosh, vente, vente, camínale con toda, vengase, síganos público, oye pues, como ya saben, Richard TV siempre llevándoles cosas diferentes, y en esta ocasión, y pues aquí estamos, en la otra parte, que nos presenta nuestro gran amigo, Majin, ¿dónde estamos? Pero bueno, es aquí donde yo me dedico a grabar, con la computadora, luego tengo este, música que rascar, 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 aquí donde me concentro, donde veo, todo lo que me mandan por internet, correos, Facebook, aquí también hay unos, detallitos que, que creo que ya los habíamos grabado, pero aquí están, todavía están aquí, hay unos nuevos, hay unos que, siguen ahí vigentes, por ejemplo, ese que, que fui a tocar a Ixtapalapa, me, me gustó mucho, porque ese fue, son reconocimientos de la, de la mera delegación, de la mera delegación, y este, estuvimos ahí haciendo presencia, y fíjate que todavía tengo como unos, sin exagerarte, como unos 20, 25, que, que escogí de gobierno, porque estoy tratando, estoy tramitando mi visa, entonces, me dijo mi amigo, sabes qué, trate todos tus reconocimientos de gobierno, que es lo que más vale, por qué, porque, estás dando, a demostrar que, que el gobierno te está, pues, dando un reconocimiento, no, tengo de locutor, profesional, tengo de, culturas, te he querido tocar a, de cruzorios, a delegaciones, a esplanadas, todas esas cositas, los aguardé, que también, no, ya estuviera lleno, pero como estoy haciendo ese trámite, pues ahí está, ahora sí que mi papeleo, que estoy haciendo, ojalá se me haga, de aquí donde me concentro, a grabar, y a rascarle, allá atrás del altar. Se me hace algo curioso, mi Majin, para que la cama de este lado, lo tome, platícanos, qué es lo que puede, está viendo el público. Mira, ese es un pequeño altar, que hicimos a, a las personas, que ya se nos adelantaron, este, los primeros, son los papás de, de mi papá, la, la matriz de Don Mario, son sus papás de mi papá, este, don David Linares, y mi abuelita, Narcisa Ortega, es mi cuñado, que también falleció, la abuelita de mi esposa, su primo de mi esposa, el de la parte de arriba, este, el de la parte de abajo, mi hermano, este, y acá abajo, son sus abuelitos de mi esposa, hasta abajo, así que la parte de hasta abajo, y el del medio, es una, también una de las, para mí son, mis segundos padres, que también ya descansaron, pero, ellos fueron la, la raíz, de Don Mario, que son papás de mi mamá, Don Alfredo y Doña Rosa, ellos fueron los que, le dieron a mi papá, la oportunidad, de, de estar, este, viviendo en la casa, de mi, de mis abuelitos, cuando ellos, él, él era zapatero, ellos eran de Tepito, bueno, eran de Tepito, si vinieron a vivir a Panditlán, cuando Don Mario conoce a mi mamá, te estaba hablando, que mi mamá tenía 15 años, y mi papá 17, se casaron al año, mi mamá 16, mi papá 18, y mi abuelito, le dio un trabajo, él era un así como que, del barrio, no tenía un trabajo, ni estudio, entonces, él le enseñó a ser zapatero, le dio casa, ahí nosotros vivimos muchos años, con él, en su casa, te acuerdas la vez que fuimos a, a la Panditlán, que te dije, que allá hacíamos las tardeadas, en el Uber sonidero, el Uber sonidero, ahí en la casa de él, donde te decía, que se hacían las tardeadas, aquí atrás estaba la iglesia, él es el fundador, de esa casa, que ahorita, toda mi familia ahí vive, entonces, también los tengo mucho recuerdo, a ellos, porque fueron como, mis segundos padres, porque nos dieron casa, muchos años, ahí me vivía, a los 10 años, de aquí de la San Antonio, entonces, este, es un pequeño altar, independiente, que el que tenemos allá afuera, de nuestros santos, y Diosito que sé, que siempre estamos al 100, Jesucristo, entonces, son detallitos, que luego al momento de subir, es lo primero que ves, y yo soy de los que, hablo con mi hermano, porque es el más reciente, y el que más siento, porque fue parte de mi vida, toda mi vida, fue mi pareja, porque a pesar de que, teníamos diferencias, de caracteres, este, pues siempre llegábamos a dormir, siempre estábamos platicando, yo lo llevaba año y medio, de edad, entonces, íbamos ablados de la mano, entonces cada que llego, lo veo, ya me voy carnal, ya me voy carnal, ya en mis loqueras, digo, me siento como que, él está aquí, entonces, por eso cada que subo, lo veo, y lo saludo, ¿qué pasó carnal? Entonces, son sentimientos encontrados, pero, me dice mucha gente, no, pues es que no te clavio, no, no me clavo, simplemente, pues así hice mi dolo, y así lo disfruto, y me siento tranquilo así, entonces, si me siento bien, me siento como que, aquí lo tengo conmigo, entonces, por eso ahí, le digo, pues ahí quedó perfecto, ella lo hizo, y atrás de ahí, tengo muchos discos, que luego ya tienen las saterarañas, de discos compactos, de los nuevos, de los viejos, de todo, entonces, aquí es donde nos, nos ponemos un poquito a grabar, a relajarnos, y ahí ya están los, los, como se dice, nuestros cuartos, donde, ahí ya nos quedamos bien dormidos. ahí están mis amigos, vean, esta parte importante, pues como la vive día a día, mi Tenoch, tú, que estás pensando, dice, a ver que me va a preguntar Richard, te vean, yo creo que es algo bonito, ver también como el sonidero, disfruta, como a veces descansa, o sea, el llevarle al público, la vida que tienen como seres humanos. Sí, fíjate que, ahora sí que al final del día, son personas que, se dedican su tiempo, a divertir a los demás, pero generalmente, ellos también tienen su vida, y en la vida común y diaria, pues tú te los encuentras, y son, pues muy alegres, yo digo, no conozco casi ningún sonidero, luego dicen, hablan muchos de las caras que luego tienen, que les dicen, sonríe o llega a hacer algo, digo porque tienen cara de seriedad, no sé, así sucede, pero en sus casas, en las cosas comunes, siempre te encuentras con sorpresas, y digo, y cada uno de ellos, siempre tienen en la mente, que divierten al público, que hacen cosas, pero también ellos necesitan un espacio, donde se puedan, tanto despejar, como trabajar, y en este caso, pues yo, a Mayim, lo conozco desde hace muchos años, él siempre ha sido una persona, pues ahora sí que capaz de, pues transmitir esa energía, esa energía buena, esa energía para el público, y en ese caso, para Richard TV, pues es para él, como nosotros nos platicábamos, lo hemos platicado muchas veces, pues la energía, y lo que tú muestras en tus cámaras, con tu público, pues es principalmente, lo has buscado toda, pues ahora sí que, tanto destacando, como la parte humana de los sonidos, como la parte de su chamba, el equipo, la parte profesional, sus bailes, las transmisiones que haces, y también en estos casos, pues ahora sí que, el mostrarte tanto el contenido, del íntimo de ellos, porque en realidad estar aquí, pues ahora sí que para muchas personas, y para muchos, en general, pues es complicado, es decir, mira, pues aquí está mi casa, la abro al público, la abro para ti, y pues se lo agradecemos a Mayim, nosotros estamos trabajando, nos encontraste aquí, precisamente, ahorita con la emergencia del COVID, pues nos estábamos trabajando, en algunos detalles, estamos haciendo, trabajando en la aplicación, en esa aplicación, pues nosotros ya tenemos actualmente, pues la mayor parte del contenido, desafortunadamente, por la misma emergencia, que existe ahorita, todas las verificaciones, y todas las partes de contenido, en Android, y en las diferentes plataformas, están detenidas, ahorita tenemos ya en ese avance, usted podría decir que el 100%, pero hasta que no liberen ellos, una distribución, no lo vamos a poder hacer, estamos trabajando en el contenido, ya Mayim, ya también está trabajando en él, se ve más en sus redes sociales, no sé Mayim, ¿tú cómo ves ese impacto? No, pues antes que todo, quiero agradecer a Tenoch, porque él, así como lo ven ya, una persona hecha y derecha, en ese tiempo, él llegó a Siboney, a la edad de 12 años, él tenía 12 años, él iba a secundaria, con unos primos, que les mando un saludo, a la familia Torres Rodríguez, y él iba con ellos, les decíamos el chiquilín, porque, o sea, una chingaderota, así como ahorita, y al lado de mis primos, mis primos eran unos pirinolas, y una vez lo traen aquí al baile, y ya no salió de aquí, se hizo chalán, acabó, pero siempre lo que, siempre he admirado de este Miguel, es su manera de destruir su vida, él tenía sus etapas, aquí trabajo, aquí estudio, y aquí con mi familia, o sea, siempre tuvo esa definición, que le admiro mucho, porque, pues yo en ese tiempo, lo llevo como por 5 años, más o menos, 5 o 6 años, yo también estaba estudiando, pero pues no, no podía trabajar, y estudiar al mismo tiempo, entonces, se hizo amigo, se hizo trabajador, y mira cómo pasan los años, está con nosotros, cuando él sale, me viene a platicar, lo de, estaba ya empezando, lo del internet, hacemos la página, del Siboney.com, antes de que existieran muchas, nosotros empezamos, a transmitir desde la casa, en la de Don Mario, porque como te digo, esta casa es, de un servidor, donde casi no, no empapamos, mi casa con el Siboney, porque el Siboney, allá es donde hacen los contratos, donde está el equipo, donde está Don Mario, donde está todo, entonces aquí es como, mi parte íntima, la casa de ustedes, pero la casa grande, la de mi jefe, la de Don Mario, allá a la vuelta, entonces, este, aquí, hacemos las cosas, como ahorita, no cosas así como que, más íntimas, más tranquilas, en cuestión, este, bulto, allá, allá está todo, allá vas a ver toda la esencia, vas a ver los discos de pasta tirados, vas a ver los cables, vas a ver las bocinas, allá está todo, entonces, aquí como que me relajo más, porque luego si me, luego ya ando mucho por allá, porque pues, tengo que ayudarles, tengo que estar también yo, al pendiente, ¿no? entonces, cuando me dice, Tenois, de la aplicación, digo, oye, pues es, pues es algo muy, muy bueno, porque, pues es lo que estamos viendo ahorita la vida, ¿no? en internet, el Facebook, en las aplicaciones, le digo, pues yo me pongo al corriente, tú dime, qué hay que hacer y vamos a tratar de, de apoyar, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos platicando hace ratito, cuando llegaste, entonces, pues esa es una noticia que, que a mí me gusta mucho, esta idea, que vamos a tratar de apoyarlos, y ojalá tú también nos orientes, Richard, tú que ya sabes cómo está esto de las cámaras, porque uno también está un poquito atrasado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, esa aplicación, usarla a todo lo que da, ¿no? a todo lo que da, ¿dónde va a venir? ¿qué va a venir incluido? Pues en general, ahora sí que es todo el contenido de Siboney, vienen las fechas, vienen los audios, vienen los videos, en los videos y a lo que me refiero, pues nosotros hacemos la convocatoria, y tú lo sabes Richard, nosotros convocamos a todas las páginas, a todos los tubers, a quien quiera subir contenido de Siboney, pues va a estar ahora sí comprometido, ese contenido también ahí distribuido. Mis amigos, debajo del video que te parece emitiendo, si dejamos el link, por cualquier cosa, está abajo el link, en los comentarios, para que ustedes vayan, sigan y chequen la aplicación, y también se vayan a la página de sonidos.net, y también sigan la página oficial también de Majin, porque también tiene de Face oficial. También la que yo trabajo como persona, es Mario Alberto, Majin Linares, pero la que estamos trabajando como Siboney, ¿cómo puede ser? Es la máquina Siboney, así tal cual, ese eslogan también ya lo ocupaste hace muchos años, de hecho ese Facebook también tiene ya muchos años, hay algún momento en lo que, por las mismas diferencias que dijimos, en algún momento pues no lo ocupamos, ocupamos otras cosas, pero ahí se vamos a ir dando cuenta, y vamos a ir subiendo los links, ya para también darle la distribución, también en la aplicación, en todo, o sea se conecta, y principalmente esa es la intención, que no anden, digamos una cosa aquí, otra allá, sino que todo se conecte, y sea a un click del público. Sí, pues ahí está, en la máquina Siboney, es la que está ahorita, es la que vamos a trabajar al 100, y la personal es Mario Alberto, Majin Linares, aparece con una guitarra, porque creo que hay como cuatro, con el mismo nombre, entonces trae una guitarra rocarrolera, ahí tocándola, esa es la que yo trabajo, esa es la personal, y la otra es la del público, la de la máquina Siboney, ahí vamos a tratar de trabajarla, para que bueno, pues la gente disfrute, ahorita que va hasta la cuarentena, pues que mejor no. Pues ahí está mis amigos, Richard TV, para todos ustedes, llevándoles algo totalmente diferente, visitando a Los Sonidos, y pues recuerden mis amigos, debajo del video, dejen sus comentarios, qué tal les parece, las historias que nos platicó, el buen amigo Majin, todo lo que vieron ustedes, déjenos sus comentarios, igual la página oficial de sonidos.net. Claro que sí, antes de invitarnos a que se conecten, quiero agradecer a toda la banda, que el día de ayer, 19 de marzo, me estuvieron mandando mensajes, de felicitaciones, por mi cumpleaños, de verdad me sorprendí, vi muchas cosas muy padres, mucha gente que no me imaginé, que tanta gente me estimara, vi algo bien padre, y trabajé aquí en el Gran Salón Tlatelolco, y también fue un recibimiento, que nunca me esperé, que se formaban para darme mi abrazo, el sonido Pancho me puso mi mañanita, luego el grupo La Chomba, o sea yo iba a trabajar, y de repente recibes esas vibras bien padres, y es algo que se me queda muy grabado, a todos los que me dieron ese abrazo, a todos los que me mandaron, una felicitación por Whatsapp, por Facebook, muchas gracias, Dios los bendiga, y aquí estamos echándole ganas, esperando que todo salga bien, para el aniversario, y si no, pues ya recibí mis felicitaciones, de cumpleaños, así que bueno, pues un agradecimiento, de parte de Magin y de Sibolei, y recuerda, suscríbete al canal de Richard TV, porque la máquina, ahí se ve, vámonos, ya saben, suscríbanse, sigan distribuyendo el contenido, mientras sea sonidero, y mientras sea contenido de Richard, siempre va a ser bueno, vámonos. Ahí está público, vámonos.